A pesar de que se mantiene la presencia de la pandemia del coronavirus y los efectos de los sucesos de la Revolución de Abril del 2018, el sector comercio en la ciudad de Somoto ha experimentado este año una leve mejoría en sus ventas, estimulado por el incremento de la demanda de productos de consumo. Lilian Asmaret Martínez, propietaria de una florestería en la ciudad de Somoto, nos manifiesta lo siguiente. Y gente que ha pedido de España, gente que ha pedido de Miami, tengo pedidos y familiares los van a recoger aquí en Somoto. Pues los precios se mantienen estables. ¿Ha habido bastante demanda por la población entonces? Bastante demanda, Somoto está comprando muchas flores. Antes decían que iban a Ocotal, Esteli, que ahora se ahorran el pasaje de ir hasta allá. Las ventas sí mejoran porque la mayoría de las personas que me han encargado han depositado ya su dinero. Fanny Patricia Díaz Valenzuela, propietaria de una pastelería en Somoto, expresa lo siguiente. Tenemos muy buenas expectativas. En el departamento de Madrid, pues dependemos de las remesas. Y sí están entrando las remesas ahorita. Porque siempre las personas están preocupadas por su papá, por su mamá y entonces viene el día del padre. Entonces nosotros siempre tratamos de tener la fe en que vamos a vender nuestros productos. ¿Los precios de los pasteles cómo están? Hemos tratado de no aumentarle mucho porque sabemos que el salario de las personas sigue bajo. Solo aumentó un 3% el salario. Y está difícil que nosotros les subamos porque se nos pueden bajar las ventas. Entonces tal vez vendiendo por volumen tenemos una ganancia. Aquí en el norte tenemos una organización de panificadores y estamos tratando de unificar los costos. Así como el pan, ya no tenemos pan de un Córdoba y de dos. Es de tres Córdobas el pan que tenemos. No podemos estar perdiendo porque si lo damos a dos Córdobas no hay ningún margen de ganancia. La situación está difícil en Nicaragua, sabemos. Haciendo una comparación con el año pasado, yo estoy haciendo la misma cantidad. Porque el año pasado yo recuerdo que estábamos en tiempos de COVID. Franklin Ramírez, propietario de un establecimiento de verduras y legumbres en la ciudad de Somoto, señaló que a pesar del incremento en algunos productos de mercado, las ventas han mejorado este año. No te pudiera decir que han estado malas porque sí, gracias a Dios, sí ha estado moviendo, ¿me entiendes? Porque como los productos han estado baratos, la gente lleva bastante productos. Entonces, no, no, sí ha estado moviendo. Ha habido un poquito de movimiento ahí. ¿Qué productos tienen mayor demanda para esta época? Bueno, vos sabés que siempre el producto, pues, los perecederos, el tomate, la papa, la chintoma, la cebolla, son productos que se ocupan bastante en la cocina. Y ya ahorita, pues, acercándose ya la primera lluvia del invierno, ya los productos buscan cómo dañarse. Y ya buscan cómo subir de precio. Somoto, cabecera del departamento de Madrid, se informó Julián Aragón Rodríguez. ¡Gracias!